Fueron 31 los tenistas juveniles mexicanos que ingresaron al Jalisco Junior Cup en 2015, siendo el referente Edson David Ortiz Tobar de Chihuahua al ser el primer clasificado. En octavos de final, Jorge Núñez da la sorpresa al eliminar a Sanjet Shidar de Estados Unidos, segundo sembrado, por 6-4 y 6-4. En los cuartos de final, el español Álvaro Regalado Pedrol, sexto supera a Edson David Ortiz Tobar, uno, por 7-6 en dos, 3-6, 6-4. Un partido muy duro. No muy conocido en el centro del país, el fronterizo Luis Humberto López llegó a la semifinal, pero sucumbió ante el brasileño Gabriel Neme por 4-6, 6-2, 6-4. Gran batalla, pero no le alcanzó. Un canadiense, Félix Auger, alias Cime, africano de descendencia y quinto en la siembra, fue el ganador porque venció al brasileño Neme por 5-7, 6-2, 6-3. Hoy en día, Félix, de todo este grupo de tenistas, es el único que ya aparece en los grandes torneos. Uno de ellos, el Madrid Open.